A la vida hay que ponerle fe, se te cae para tú otra vez, la victoria la consigues tú, enfocado y con mucha actitud, Lara. Yo estoy lista para el juego, dime si lo estás tú, dejo en el banquillo el miedo, tengo toda la actitud, porque comprendí que soy capaz de transformar lo malo en bueno, y lo que aprendí de mi rival lo demuestro en el terreno, y sé que los tropiezos te hacen mejor, rojo, amarillo, ese es mi color, que estemos juntos, lo que quiero yo, que es lo que quieres tú. Que docejo de la vida, que es lo que quieres tú, que mañana yo no sé, que es lo que quieres tú, lo que el cuerpo a ti te pida, que es lo que quieres tú, solo se vive una vez, yo soy lo que ves, no sé qué ves tú, botas en mis pies, nunca me olvido que descalza comencé, vamos a enfocarnos en la prueba y en la cosa, que no te importa el que digan de ti, visualizaste subiendo la cosa. Con lo que siempre estuvieron ahí, que los tropiezos te hacen mejor, rojo, amarillo, ese es mi color, que estemos juntos, lo que quiero yo, que es lo que quieres tú. Que docejo de la vida, que es lo que quieres tú, que mañana yo no sé, que es lo que quieres tú, lo que el cuerpo a ti te pida, que es lo que quieres tú, solo se vive una vez, que es lo que quieres tú. A ganar, salimos a ganar, confiando en lo que soy, sin miedo a mi rival, me tengo que perder, jugar y demostrar, dame la mano y ven, que juntos somos más. Que es lo que quieres tú, que es lo que quieres tú, que es lo que quieres tú. Que es lo que quieres tú. Que es lo que quieres tú. La 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 Gracias.